eso es todo eso es todo saca los que te enseñe eso saca los pasos que te enseñe eso vuelta vuelta eso eso que salgan que salgan los sacos que te enseñan aquí mi George eso que salgan todos los que te enseñan bien pasados mi George eso bailalo 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 eso eso estos pasos eso esos pasos eso eso tú puedes por eso eres mi guerrero por eso eres mi guerrero eso es todo ya no es toda la lengua de fuera eso se acabo se acabo